Doctor Fernández, en este último bloque sería importante conocer, usted como diplomático de carrera, ¿cuál ve que sea la proyección de la Cancillería ecuatoriana en torno al tema fundamental de UNASUR, MERCOSUR y esa agresión que había en contra de la Organización de Estados Americanos? ¿Usted cree que esa ya pasó? ¿Se seguirá fortaleciendo UNASUR? ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, en primer lugar quiero decir que ciertas posiciones adoptadas por el gobierno de Correa están superadas. Quiero mencionar como una cosa muy positiva, el nuevo tipo de relaciones que se tiene actualmente con los Estados Unidos. Fíjese que a pesar de la supresión de la base de Manta, pues van a haber estos vuelos para controlar el narcotráfico, que es precisamente lo que hacía la base de Manta, pero esto gracias a una gestión del ministro de Defensa, que es muy positiva. Y es posible esto porque la relación, ya hemos pasado del insulto permanente a los Estados Unidos a una relación que debería ser lógica y debería ser consecuencia de que Estados Unidos es el socio principal del Ecuador. Más del 40%, 40, 45% de las exportaciones del Ecuador van a los Estados Unidos. Entonces, este es un primer cambio muy positivo. Veamos qué es lo que pasa con UNASUR. UNASUR, como mencioné hace un momento, no cumplió sus objetivos. Se dedicó simplemente a una posición política, a una posición ideológica, dejando de lado las razones fundamentales para las cuales fue creada, que era promover la integración de los países. Entonces, ha perdido sentido, y tan ha perdido sentido, que lleva más de un año sin poderse elegir al secretario general. Una cosa inédita en un organismo internacional, que no se pueda elegir a... Si se propone un candidato, hubo un candidato a Argentina, los otros países se opusieron, inclusive el Ecuador se opuso, y llevamos más de un año, ya vamos a ser casi cerca de dos años, en enero serán dos años, de que no hay un secretario general. También ha existido y han trascendido al exterior una serie de dificultades internas. Cinco países han informado de que suspenden su participación. Hay que mirar que esos países son los mayores contribuyentes al presupuesto de UNASUR. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay. Y hay un país que ya claramente ha dicho que se retira, que es Colombia. Es decir, la situación de UNASUR está realmente... Yo diría que solamente un milagro podría salvarlo. Y el Ecuador, el presidente, también ha mencionado de que deberíamos pensar qué vamos a hacer con el edificio. Bueno, ese edificio que nos costó a los ecuatorianos más de 40 millones de dólares, que este rato está prácticamente abandonado, casi con muy poca utilización, hay que ver que se lo hace. Hay dificultades porque graciosamente el gobierno de Correal le regaló a UNASUR, le donó ese edificio. Hay algunas normas de que puede regresar al Ecuador la propiedad de ese edificio. Ojalá así sea y ojalá se cumpla el deseo que expresó el presidente de fundar una universidad, la que sea, en ese solar y en esa edificación. Esa es la posición de UNASUR. Obviamente la posición del Ecuador frente a la OEA tiene que haber cambiado. Ya no estamos hablando de que hay que destruir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no hay que aceptar las disposiciones de la Corte de Justicia Interamericana, que son los organismos más importantes, a mi modo de ver, dentro de la OEA. Ya no hablamos de eso. Y inclusive se da algo paradójico. Quien trató de destruir a la OEA, quien hizo lo posible durante 10 años para destruir a la OEA y destruir estos dos organismos que acabo de mencionar, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Justicia. El expresidente Correa está tratando de recurrir a este organismo para buscar protección, para que sea calificado de que es un perseguido político. En fin, ese tipo de cosas que todos conocemos. Es algo inaudito que ahora se piense de otra manera los que quisieron absolutamente destruir a la organización. Tenemos la Organización de Naciones Unidas, que eso sí, Naciones Unidas, pues el Ecuador está participando plenamente. Tenemos inclusive, usted mencionó muy bien, a la presidenta de la Asamblea, que fue elegida. Es decir, lo que ocurre con la presidencia de la Asamblea, que vale la pena mencionar, es un cargo que los países no le dan mucha importancia. No le dan mucha importancia porque es dirigir, básicamente, de septiembre a diciembre de dirigir la Asamblea. Y a partir de diciembre puede hacer algunas acciones frente a algunos de los organismos de Naciones Unidas, pero es muy limitada. El cargo importante dentro de Naciones Unidas es el secretario general y los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que se rotan de una manera positiva. Mire que los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad voy a mencionar algo. En el primer año o segundo año de Correa había una elección de algunos miembros no permanentes. El candidato principal era el Japón. El Ecuador había comprometido, inclusive por escrito, el voto al Japón. Llegó la votación y la actual directora de la Asamblea ordenó votar por Irán. No votamos por el candidato que ya habíamos aceptado. El Japón, naturalmente, se resentió muchísimo y lo mantuvieron en tapete este resentimiento en uno de los viajes del expresidente Correa que topó el Japón. No pudo entrevistarse con las más altas autoridades, fue recibido simplemente por funcionarios intermedios en manifestación de la que ha pasado. Fíjese ahora la diferencia del viaje del presidente Moreno. A eso iba entonces. La presencia del presidente Moreno en este momento con todo el recibimiento que ha tenido quiere decir que Japón reinicia un tipo de relaciones diferentes con el Ecuador. Totalmente, pues, Japón, desde ya de Japón, puso aparte lo que ocurrió con lo que acabo de mencionar y el Ecuador inicia una relación como debería ser porque son socios tradicionales de un país que tiene, está cumpliendo 100 años de tener relaciones diplomáticas con el Ecuador. No se podía haberle dado el trato que se le dio como acabo de mencionar. Regresando un poco al tema venezolano, ¿cuál sería la condición legal migratoria de los venezolanos que comienzan a quedarse en el Ecuador y que dentro de poco cumplirán los 90 días, los 120 días que les da migración? ¿En ese momento el Ecuador tendrá que comenzar a aplicar leyes de migración o es posible la extensión de la condición de refugiados para estas personas? Yo pienso que hay dos posibilidades. La una, que es una posibilidad que ya el Perú lo está estudiando y lo ha hecho, yo creo que muy acertadamente, la posibilidad de que los que van a quedarse pidan refugio en el país. El refugio es una institución totalmente diferente, está reglada por normas clarísimas por la Convención sobre Refugiados de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Perú? Hace algunas semanas decir, venezolano que venga al país que viene la solicitud de refugiado, pues puede quedarse en el país. No quiere decir que llenar la solicitud signifique automáticamente que le van a dar la calidad de refugiado. Ese es un proceso, hay ciertas condiciones que deben ser analizadas en cada caso y de con eso se procederá. El Ecuador tiene bastante experiencia en esto de refugiados por los casos de los colombianos. Si no me equivoco, tenemos más de 50 mil colombianos que han adquirido el estatus de refugiados. El estatus de refugiados les permite trabajar en el Ecuador en actividades absolutamente lícitas, naturalmente. Esa es una posibilidad que podrían optar los venezolanos, obviamente justificando de acuerdo con el convenio sobre refugiados de Naciones Unidas. La otra posibilidad es aplicar, permitírseles aplicar a una de las otras tipos de visas que hay. Hay la visa de inversores, hay la visa para ejercer una profesión liberal, hay una serie de visas que tienen sus requisitos especiales y quizás para facilitar estas cosas, hacer una excepción, porque normalmente todo este tipo de otras visas hay que solicitarlas fuera del país. Esa sería una dificultad, emitir alguna regulación en que se les permita aplicar a otro tipo de visas estando aquí en el país. Doctor, para terminar, ¿cómo calificaría usted de real o de irreal, no sé, de posible, no posible, la posición del presidente Maduro de iniciar un proceso de repatriación de los venezolanos? Y yo me tope con una sorpresa en Venezuela, que en Caracas teníamos un barrio que se llamaba Nuevo Quito. ¿Por qué? Por la presencia de ecuatorianos que en las décadas de 60, 70, fueron a Venezuela, que era el momento del boom petrolero, el boom de Venezuela, fueron en busca de mejores tiempos para sus familias, de mejor situación para sus familias, y fueron recibidos abiertamente por Venezuela. Y muchos de esos, una gran mayoría, que aquí viene la parte anecdótica, llegaron sin papeles. Yo le preguntaba a varios compatriotas nuestros, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para llegar? Y algo que me quedó a mí en la cabeza, me dijeron, bueno, mira, nosotros teníamos la visa verde. En el comienzo dije, ¿de qué me están hablando? De una visa verde. Dice, sí, la visa verde, y me sacaron un dólar. Esto es lo que teníamos que pagar en todos los puestos de control colombianos y venezolanos para llegar. Pero ya, como han pasado esto del 70 o del 80, han pasado más de 30 años, ya hay otra generación, ya hay hijos allá, y siguen, y posiblemente siguen, este barrio sigue existiendo en Caracas, con una presencia realmente de miles de ecuatorianos. Le agradecemos mucho, doctor, por su presencia, por habernos acompañado, habernos ilustrado con su conocimiento desde el punto de vista y desde la mirada diplomática. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por estar semana a semana con este, su canal. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Hasta pronto. Mesa de Análisis y Actualidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos analizando la situación de los países en América Latina y su postura frente a la crisis política y social en Venezuela. Doctor Fernández, considerando que el Ecuador ha mantenido durante 10 años una posición ideológica identificada con los conceptos del ALBA y que en este momento nos despegamos de eso precisamente, ya incluso se ha anunciado la separación del ALBA. ¿Usted cree prudente que en este momento el Ecuador manifieste públicamente una posición absolutamente contraria a la línea ideológica del ALBA, que es la que mantienen todavía Maduro y sus compañeros? Bueno, evidentemente que la salida del ALBA es un paso positivo. En alguna entrevista anterior que me hicieron, yo dije, el Ecuador no debió haber entrado nunca al ALBA porque se veía claramente que los objetivos de integración que tenía el ALBA quedaban a un lado frente a la presión ideológica y el funcionamiento ideológico y política que ha tenido durante estos años del ALBA. De ahí la reacción de Colombia que es muy clara. La reacción de Colombia pues se retira del ALBA porque precisamente ve que este organismo no es compatible con las... Es decir, este organismo no ha hecho nada frente a la situación de Venezuela y no es compatible con los ideales democráticos. El ALBA está asumida en la mayor crisis de su historia que yo pienso que será muy difícil que salga de la situación en que está. Nosotros hemos mantenido una... Al salirnos es un paso positivo, pero todavía no damos el siguiente paso que es ver lo que ocurre en Venezuela, ver las causas de esta migración masiva que ya se las compara muchísimo en campo internacional. Esta migración masiva de venezolanos se compara únicamente con la gran salida en Siria a raíz de la guerra que padece ese país que es una situación diferente. Es un conflicto bélico que es absolutamente dramático que ha tenido como resultado más de 3 millones, casi 4 millones de sirios que han salido en busca de mejores días a otros países. Venezuela, sin tener guerra, sino por la situación creada por el gobierno, particularmente el de Maduro, pues ha producido un éxodo más o menos similar, que es lamentable, desconocido este tipo de cosas en nuestro continente. Y la posición nuestra ha estado un poco... Es decir, no sabemos hacia dónde va. Dos reuniones de la OEA en que se trató el secretario general trató de obtener una resolución condenatoria al régimen para ejercer presión, resolución que no pudo adoptarse porque faltaron los votos suficientes. El Ecuador en la primera votó en contra de la resolución y en la segunda tomamos una posición de abstenernos, lo cual nos coloca un poco en el limbo sin querer adoptar algo que sea realmente claro, que se diga claramente cuál es la posición al ver la tragedia que tiene el pueblo venezolano. Y como repito, tampoco nos hemos dado el paso siguiente que sería integrar el Grupo de Lima y unirnos a otras acciones que están en camino. Sí están en camino. El canciller de Colombia anunció a comienzos de semana que Colombia había llevado el tema a Venezuela a Naciones Unidas, tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad. Lo del Consejo de Seguridad es sumamente importante porque el Consejo de Seguridad es el único órgano que puede emitir resoluciones absolutamente obligatorias para las partes. Todavía no se ha producido nada adentro, pero ya es un paso que se le informe. Y también hay conocimiento que hay tres países que están buscando la fórmula de enjuiciar al presidente Maduro dentro de la Corte Penal Internacional en la Haya. Doctor, considerando que se viene la Asamblea, doctor, considerando que se viene la Asamblea General de las Naciones Unidas que empieza ahora en el mes de septiembre, se realiza ahora en el mes de septiembre, dentro de esta vamos a tener una confrontación evidente. Pienso yo, si no, por favor, usted corríjame. la señora presidenta de la Asamblea que se identificó permanentemente con el gobierno de Maduro va a presidir la Asamblea. ¿Qué pasa con el embajador o embajadora del Ecuador ante la Asamblea que ha manifestado una posición un poco divergente? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, en primer lugar hay que señalar que la acción de la presidenta de la Asamblea dentro de los debates de la Asamblea no es sumamente importante. Es decir, dirige el debate, concede la palabra. Obviamente que puede manipular por otros medios hacia lo que a ella le conviene. Es decir, negar la intervención de un país o posponerle, en fin, la maniobra que se hace siempre en cualquier organismo que es de tipo parlamentario. Algo puede hacerse. Obviamente que ojalá este tema sea tratado y ojalá la Asamblea se pronuncie en favor de los venezolanos, en favor de los venezolanos, no del gobierno venezolano, sino en favor de los venezolanos. Pero yo considero más importante que ojalá la iniciativa de Colombia en el Consejo de Seguridad tenga eco y que el Consejo de Seguridad adopte alguna resolución que esas sí son obligatorias. Las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias, tienen su tremendo peso moral, pero no son obligatorias. El gobierno colombiano no forma parte del Consejo de Seguridad. ¿Quién está de miembro alternativo del Consejo de Seguridad? ¿No está Colombia? No, bueno, no, este rato no tengo los datos de los países miembros no permanentes. Bueno, pero está, hay tres países que pueden apoyar en el Consejo de Seguridad y son Estados Unidos que está, es el presidente en este momento Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y yo dudo mucho que China y Rusia plieguen a una a una manifestación directa del del Consejo de Seguridad. Doctor, debemos de considerar en este momento los varios organismos en donde se está tratando el problema. La OEA no tiene la capacidad de emitir normas coercitivas. La Asamblea tampoco tiene esa capacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas tampoco tiene esa capacidad, pero si el Consejo de Seguridad las emite, ¿podría darse la posibilidad de una disposición de que intervengan fuerzas militares como los Cascos Azules? Teóricamente sí, podría darse, pero es muy difícil que se llegue a ese punto. Posiblemente se podrían adoptar algunas medidas en contra del gobierno de Venezuela, bueno, ya hay algunas medidas económicas que ha dictado Estados Unidos, por ejemplo, algunas medidas económicas para forzar al gobierno de Venezuela. Ese sería el camino obvio. La intervención militaria es mucho más difícil históricamente las intervenciones de Naciones Unidas se han dado en países que han estado realmente en guerra. La primera intervención que es de todas conocidas es cuando Naciones Unidas interviene en Corea y se estalla la guerra de Corea allá por los años 50 y ha habido otras intervenciones de los Cascos Azules en el África, en el Asia, pero siempre con el concepto de conflicto militar, de conflicto que realmente estén precisamente grandes masas de población que peligran su vida por efectos de una guerra, no me refiero. Yo pienso que eso va a ser difícil, pero una recomendación, un criterio del Consejo de Seguridad pesa muchísimo, pesa muchísimo en el Concierto Internacional. Doctor, precisamente a partir de ese peso del Consejo de Seguridad, veamos la opción de que dentro de las medidas coercitivas que se le impongan se dé la prohibición de comerciar, por ejemplo. ¿Qué pasaría con la venta de petróleo y con la venta de gasolinas, etcétera, que tiene Venezuela en los Estados Unidos? Bueno, ese es un problema, ese es un problema grave para los Estados Unidos, aunque hay que mirarlo desde la realidad que ocurre. Este momento la exportación de Venezuela hacia Estados Unidos ha caído a los niveles más bajos históricos de la exportación de petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos. Estados Unidos adoptó algunas medidas, algunas sanciones para la empresa petrolera venezolana que tiene refinerías y gasolineras en los Estados Unidos. Evidentemente que ese es un problema para los Estados Unidos es una fuente de petróleo muy importante, si bien es cierto, ha bajado muchísimo en los últimos tiempos. Obviamente que eso, por eso es lo que el gobierno americano durante todos estos años no ha hecho nada y esto obedece a la visión que se tiene desde allá. Yo quiero contarles algo como anécdota, cuando un embajador llega a una parte pues saluda con sus colegas o con los que el Ecuador tiene relaciones fundamentalmente y obviamente me tocó visitar al embajador norteamericano de ese entonces y establecimos una muy buena conversación muy buena conversación en base de que los dos éramos alumnos de los jesuitas una coincidencia muy rara que se dio y yo le dije muy francamente le dijo ¿y ustedes qué van a hacer con el gobierno de Chávez? y eran los inicios los inicios del gobierno ¿no? Entonces él me dijo mira mientras nos vendan el petróleo nada estoy hablando de esta posición hace casi 20 años ahora la situación ha cambiado dramáticamente habrá que ver qué es lo que pasa ¿no? Claro definitivamente en el siguiente bloque vamos a tocar un poco sobre la estructura de la cancillería en el Ecuador y de la actividad diplomática de nuestro país hacia el exterior hacemos una breve pausa en mesa de análisis política de actualidad recuerde que puede seguirnos en las redes sociales en Facebook encuéntrenos como UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub guión TV ya volvemos ya no por seguir el tiempo ¡Gracias! Las delegaciones hemos coincidido en que es muy difícil que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región Hoy acaba de reunirse el grupo este que ya no es de grima es de asco de vergüenza en Ecuador imagínense ustedes Ecuador He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado Durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR porque UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad está con ustedes Alberto Franco hoy nos acompaña desde el estudio de Universidad Católica Televisión en la ciudad de Quito el doctor Marcelo Fernández de Córdoba doctor en jurisprudencia abogado de los tribunales de la república títulos obtenidos en la pontificia Universidad Católica del Ecuador fue viceministro de relaciones exteriores embajador del Ecuador en Suecia Noruega Finlandia y Dinamarca luego Bulgaria Rumanía Italia y Turquía posteriormente embajador en Venezuela y ante la Santa Sede previa a su designación como viceministro de relaciones exteriores embajador de carrera que esto es lo importante y lo principal en este programa vamos a analizar de manera integral las políticas internacionales del gobierno de Lenín Moreno bienvenido Marcelo ¿cómo está? que gusto verlo nuevamente a los tiempos muchísimas gracias un gusto de conversar con ustedes Marcelo vimos al principio del programa varios de los momentos que vive actualmente la política en América Latina ¿fue exitoso el encuentro de países en América Latina convocado en Quito? ¿usted qué piensa como embajador? bueno mire en realidad hay aspectos positivos y yo diría hay aspectos faltantes porque obviamente la reunión de Quito se centró en buscar ayudas humanitarias para los los venezolanos que han salido de su país en recabar ayuda de los organismos mundiales tanto de Naciones Unidas de la Organización Internacional de Migraciones del ACNUR y de otros organismos internacionales pero no se tocó el fondo del problema lo cual es lamentable porque el problema de los venezolanos no está en los que han salido de Venezuela ellos no han salido porque han querido pasear por el continente americano no han salido porque han querido venir de Ecuador aquí a ver a ver el país ellos han salido por la tremenda situación por la que pasa el país situación política situación de falta de libertades fundamentales de violación permanente de los derechos humanos de escasez de alimentos a niveles muy muy graves de escasez de medicinas entonces todo esto hace que el venezolano se sienta y se sienta pues que su país está en una crisis muy fuerte y que se manifiesta prácticamente con la hiperinflación que tiene que se calcula que al final de año llegará a un millón por ciento imagínense lo que es eso son cifras que no podemos no podemos imaginar respecto a la situación esta creada por el gobierno de Maduro la reunión de Quito no dijo media palabra simplemente eludió el problema habló de la presencia de los venezolanos y de ciertas ayudas que se los va a dar quizás lo único lo realmente positivo es que se aceptó que se puedan los venezolanos portar un pasaporte vencido y hablaron en términos generales que no está muy claro que de cédulas de identidad de partidas de nacimiento de partidas de matrimonio es decir de algún tipo de documentos de identidad que no se refiere a los pasaportes pero que de alguna manera están mencionándolo para que se pueda si se quiere interpretar extensivamente se pueda aceptar estos otros documentos ahí me preocupa un poco esta mención de estos documentos la posición del Ecuador el Ecuador inicialmente estableció la exigencia del pasaporte medida que fue cuestionada por el defensor del pueblo y fue aceptada por el juez respectivo y tuvo que derogarla pero derogaba y creaba nuevas figuras creaba de que si podían entrar al Ecuador con cédula de identidad pero esta cédula tendría que ser legalizada por una institución internacional yo pregunto que institución internacional un documento que es legal el gobierno venezolano no lo va a legalizar y además apostillada esto ha quedado un poco en el aire se habló de un periodo de cierto número de días en que no se seguiría pasaporte todavía está eso está por verse qué es lo que va a ocurrir en todo caso el Ecuador tiene que estar consciente que han pasado según cifras por el Ecuador entre 400 y 500 mil venezolanos de los cuales los datos que dan las autoridades 200 mil se han quedado en el país de estos 200 de estos 200 mil 150 tienen papeles de cierto tipo y 50 que no tienen ningún papel entonces la reunión como tal se refirió más bien a tratar de dar ayuda humanitaria y ese fue el objetivo que manifestó el canciller antes de la reunión pero lamentablemente el problema creado por los venezolanos en el continente americano no son los venezolanos que salen el problema el problema está en Venezuela está en el gobierno en un pésimo gobierno que le ha llevado a una de las naciones más ricas del continente a ser una de las más pobres y en lo que va del tiempo entre entre Chávez y Maduro de acuerdo con estimaciones de organismos de Naciones Unidas han salido cerca de 3 millones y medio de venezolanos y 2 millones 200 mil en la época de Maduro mire las cifras son dramáticas doctor Fernández es importante es importante determinar si bien es cierto que la migración ha llegado a 3 millones y medio lo cual es sumamente grave porque está saliendo mucha gente de Venezuela pero el problema de fondo al cual usted ya se refirió ¿cómo podemos desde afuera si no hay voluntad política interna en Venezuela ¿cómo podemos desde afuera lograr un avance a mejorar la condición de vida interna de los venezolanos para impedir esa migración tan feroz? bueno desde afuera lo que podemos hacer los países de hecho ya ha habido algunas posiciones es realizar una fuertísima presión diplomática no queda otra salida una presión diplomática coordinada que inclusive pueda llevar a cierto tipo de sanciones diplomáticas disminución del nivel de embajadas inclusive en algún caso cerrar embajadas si eso es pertinente y estas medidas han sido más o menos ya anunciadas y coordinadas por el grupo que se reúne en Lima que son 12 países que son miembros del grupo de Lima y que han manifestado esto a esto es lamentable que el Ecuador no se haya unido ya esto la posición nuestra es una posición un poco ambigua es decir hablamos del problema pero no hablamos de la causa del problema y no somos muy claros en decir que el gobierno de Maduro es un gobierno ilegítimo que es un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y nos olvidamos nos olvidamos de que tenemos la doctrina de Rol 2 la declaración de Rebamba que establece que la acción internacional intervención internacional en un país en defensa de los derechos humanos no es intervención en los asuntos internos esa fue posición del Ecuador que nos damos una tesis de avanzada digámoslo así porque realmente es una tesis de mucha avanzada de mucho de mucho progreso que fue ratificada por varios países ¿no? y el Ecuador lo dejó durante 10 años aparte y todavía no entiendo por qué no asumimos esa posición de una manera clara en beneficio precisamente del respeto fundamental de los derechos humanos en el país de Venezuela muy claro sus conceptos doctor en el siguiente bloque vamos a tratar precisamente de la posición del Ecuador dentro de la convención internacional y de la posición de Venezuela dentro de esa misma convención internacional es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad regresamos en breve ¡Gracias!